Este video ofrece una descripción general sobre cómo realizar una prueba de glucosa en sangre con el Sistema de Monitoreo de Glucosa en Sangre GlucoCard Shine Excel. Encontrará instrucciones completas en el manual del usuario que se suministra junto con el medidor. Para comenzar, lávese las manos con jabón y agua tibia. Luego, enjuágueselas y séqueselas bien. Ahora está listo para comenzar. Desenrosque y quite la tapa ajustable e inserte una nueva lanceta en el dispositivo de punción. Gire y saque la cubierta protectora de la lanceta y póngala a un lado. Enrosque de nuevo la tapa ajustable. Seleccione la profundidad de punción de la lanceta. Recomendamos que, la primera vez que use la lanceta, comience con el ajuste 3 y que lo vaya subiendo o disminuyendo a partir de ahí, hasta obtener una muestra de sangre apropiada. Prepare el dispositivo de punción sujetando el cuerpo en una mano y tirando del manguito con la otra mano, hasta que el dispositivo emita un clic. Ahora está listo para realizar una prueba de glucosa en sangre. Introduzca en el medidor una tira de prueba, con las barras del contacto orientadas hacia arriba. Aparecerá el símbolo para aplicar la muestra de sangre. Ahora está listo para obtener una muestra de sangre. Coloque el dispositivo de punción contra la parte lateral del dedo y oprima el botón de liberación. Espere unos cuantos segundos para que se forme una gota de sangre. Luego aplique la muestra de sangre al extremo estrecho de la tira de prueba, hasta que el medidor emita un pitido o inicie una cuenta regresiva. Una vez que el medidor haya terminado la cuenta regresiva, aparecerá el resultado de glucosa en sangre y terminará la prueba. Desenrosque la tapa ajustable del dispositivo de punción. Cubra la lanceta con su cubierta protectora y deséchela en un recipiente adecuado para peligros biológicos o a prueba de punciones. ¡Suscríbete al canal!